Viste, el equipo en estos momentos está a seis puntos de la zona de descenso. ¿Es una renta peligrosa o es suficiente como para afrontar los partidos que vienen por delante con tranquilidad? Bueno, yo creo que lo que debemos de hacer es estar concentrados en lo nuestro, en nuestro trabajo, en saber de la importancia que tiene cada partido y cada punto que hay en juego. Entonces, no sabemos de aquí al final lo que va a pasar, lo que vamos a ser capaces de sumar, lo que van a ser capaces de sumar el resto de equipos. Y, por lo tanto, creo que lo mejor que podemos hacer es afrontar eso, cada partido con sabedores de la importancia que tiene cada punto. Y así lo vamos a hacer. Vamos a intentar sumar muchos puntos para quedar lo más arriba posible. Es el turno de diario a Esconrado Valle. Cuando quieras, Conrado. Conrado. Hola, buenas tardes. Gracias. La temporada está siendo muy difícil para usted, para los jugadores, como también para los propios aficionados. ¿Qué argumentos le daría al aficionado de Valencia para que mañana tuviese la dimisión por ver el partido de Valencia contra Barcelona? Bueno, como dices, está siendo una temporada muy exigente, complicada y, bueno, complicada para todos. Yo entiendo que el aficionado del Valencia es aficionado del Valencia en cualquier situación. Ya lo ha demostrado a lo largo de la historia y creo que siempre es un aficionado muy fiel. Y no necesita más que ese cariño que se tiene hacia el equipo para intentar estar cerca de él y ver todos los partidos. Por supuesto, nosotros, pues, no sé, tenemos un poco también la experiencia esta temporada de haber sido capaces de competir bien frente a ellos en otro momento de la temporada, es cierto, en otro momento de los dos equipos. Pero que fuimos capaces de puntuar, creo que haciendo un buen partido y que lo vamos a intentar de nuevo. Sabedores también de que, bueno, viene de una derrota, de un resultado adverso, pero que, sin mirar los resultados anteriores, pues es un equipo claramente al alza, con muchos puntos conseguidos, lo que le ha metido de lleno, de pleno en la lucha por el título, ¿no? Bueno, sabemos de, por un lado, de la dificultad que tiene enfrentarse a todo un Barcelona, pero, desde luego, nuestras ilusiones son máximas y trataremos de volver a competir como lo intentamos en la primera vuelta. Es el turno de Diario Marca. Fernando Alvarez, cuando quieras, Fernando. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días. Me sabe mal no sumarme a la felicitación. Bueno, ya me doy por felicitado por todos. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias, sí. Siempre cumplir años es una buena noticia. Venga, muchas gracias. Yo le quiero preguntar porque, desde hace varias semanas, están saliendo informaciones en diferentes medios, con nombres de entrenadores que el Valencia está tanteando para la próxima temporada, y entiendo que usted, que, bueno, hoy hablamos de cumplir, usted que ha dicho que quiere cumplir su contrato, que es su intención, me imagino que estará intranquilo ante esa posibilidad. Una de las preguntas sería esa, la otra es, y a mí Murti le ha negado que sean ciertas esas informaciones, y le ha dicho que esté tranquilo con su futuro en Valencia. Gracias. Bueno, nadie me dice nada porque no pregunto nada. Y, bueno, mi tranquilidad o intranquilidad pasa más por la situación del equipo y por un poco la necesidad de conseguir puntos, por la necesidad de jugar bien los partidos que nos quedan, y ahí estamos enfocados, sinceramente. Queda poco tiempo, es cierto, en cuestión de que nos quedan tres semanas de competición, pero lo realmente importante para mí pasa el partido de mañana, pasa por el partido de Valladolid, y ahí está toda mi preocupación, realmente, lo que pueda pasar en el futuro. Pues, bueno, entiendo un poco el momento, entiendo los comentarios que pueden ir en un sentido u otro, pero igual que en otros momentos os he manifestado claramente mi opinión, pues ahora también os digo que entiendo todo tipo de comentarios, pero que lo que mejor puedo hacer, y lo que he venido haciendo durante toda la temporada, es estar centrado en mi trabajo y tratar de sumar el mayor número de puntos posible. Es el turno de cadena ser Valencia, José Manuel Alemán, cuando quieras, José Manuel. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días. ¿Crees que alguien del club debería cortar o frenar esto? Lo digo porque parece como que el foco está puesto en quién va a ser el futuro entrenador del Valencia, el foco está puesto en si va a haber un cambio de propietario o no en el Valencia, pero el foco no está puesto en los seis puntos que el Valencia está del descenso, ¿no? Y las cinco jornadas que restan. ¿Crees que alguien del club debería salir para enviar un mensaje de lo que sea, para cortar de raíz todas estas informaciones respecto al futuro del banquillo, o centrar y poner el foco en lo que está en la competición? Porque el único portavoz del Valencia es Javi Grazie. Bueno, yo creo que cada uno pone su foco en lo que considera que es lo oportuno y lo importante. Yo no dirijo los focos de los demás. Vosotros, lógicamente, hacéis vuestro trabajo, el club hace su trabajo, y yo mi trabajo es el de intentar, como digo, no desenfocarme de cada partido y no quitar ni una pizca de interés o realmente de responsabilidad en el siguiente partido, porque, como dices, pues la situación es de necesidad, es de que tenemos que sumar puntos y que cada vez quedan menos jornadas, y con ese un poco interés y con esa situación es la que vivimos y es la realidad, o es mi realidad. Luego lo que pueda venir un poco por parte del periodismo o por parte de algún sector del club, pues bueno, entiendo que son, como dices, diferentes focos y que cada uno lo dirigirá hacia lo que cree que es oportuno. Es el turno de Nostre Sport. David Gandía, cuando quieras, David. Buenas tardes, ministro. Hola. Hola, buenas tardes. En las últimas semanas ha sido bastante habitual que le diga descanso a los jugadores de semana, por lo que yo le quería preguntar que hasta qué punto es mejor, en este contexto en el que el club se está jugando la vida, es mejor darle descanso a los jugadores para que cojan fuerzas por encima de apretar e intensificar los entrenamientos para mejorar distintos aspectos tácticos. Bueno, no sé, a ver si me ajusto un poco a la pregunta. Cuando me hablas de descanso entiendo, pues bueno, cuando hemos tenido, por ejemplo, la semana reciente de tres partidos, pues lógicamente ahí lo que es el descanso habitual en una semana, pues no lo hemos tenido y hemos tenido que entrenar todos los días, y ahí entra un poco en valorar la carga necesaria y tratar de combinar bien todo el trabajo que necesitamos, técnico-táctico para preparación de partido, para corrección de cosas, pues ajustarlo al tiempo que disponemos, porque la carga es importante manejarla en este final de liga. En semanas más largas como esta, pues de domingo a domingo, pues sí que hemos tenido igual ese día de descanso y luego aparte las sesiones, pues bueno, tenemos más tiempo para trabajar, como así lo hemos hecho, y creo que hemos aprovechado bien durante toda la semana para preparar bien el partido. Es importante ajustar bien cargas. Estamos viendo una temporada en la que hay muchísimos lesionados, y hoy sí que te puedo decir que hemos entrenado con la totalidad de la plantilla, con todos los jugadores, y en el momento de temporada en el que estamos, pues poder contar con toda la plantilla, creo que es algo muy positivo, en el que cuenta también, lógicamente, el factor suerte, pero también hay un gran porcentaje de buen trabajo que considero que hay que repartir, y me gustaría en este caso reconocer todo el buen trabajo que están haciendo, servicios médicos, servicio técnico, toda la parcela técnica, todas las parcelas del club, que ayudan a que los jugadores estén en plenitud y que puedan, en estos momentos, a día de hoy contar con todos ellos que estamos viendo, como digo, en cada partido, la de jugadores lesionados que caen. Por lo tanto, me gustaría hacer ese reconocimiento a todos ellos. El turno de Apunt Media, Chimo Tamarí, cuando quieras, Chimo. Hola, Javi. Hola, buenos días. Voy a aprovechar, que es la última pregunta, para hacerte tres pequeñas preguntas dentro de la misma. Muy bien. Te pregunto por tres jugadores. Sí. Tilesen, que en teoría ya está disponible, confirmas o no que está disponible. Sí, está disponible, sí. Puede decir que puede jugar. El segundo día, Kaví, que normalmente ha sido titular, pero que desapareció del once en el último partido. Y el tercero, quería preguntarle por Maxi Gómez, que lleva muchísimo tiempo sin marcar, pero tú sigues confiando en este delantero. Y el cuarto, añado uno más, Correia, que lo hemos visto entrenar. No sé si está disponible para el partido de mañana o lo va a estar reservado. Vale, pues vamos un poco, ya te he dicho antes que Jasper está desde ya tiempo atrás entrenando con el equipo. La semana pasada pensábamos que era un poco prematuro el meterle en la convocatoria porque había entrenado tiempo, pero creíamos, en este caso, una opinión más personal que igual era mejor aguantar un poco más. Y bueno, así creo que el tiempo nos confirma que después de esta semana todavía está mucho mejor y que está en mejores condiciones para estar disponible. Titi Correia también, la verdad es que ha tenido una recuperación muy buena, fruto de un poco de su naturaleza y fruto también, como he dicho antes, del trabajo de los servicios médicos. Por otro lado, me preguntabas de Diaka, bueno, es un jugador que sé que puedo contar con él cuando quiera y para lo que quiera, tiene una gran disponibilidad y así lo ha demostrado durante toda la competición. Hay momentos en los que tengo que elegir teniendo a diferentes opciones y bueno, y la semana pasada optamos por otra pareja de centrales sabiendo que es un jugador importante para el equipo y que de aquí al final seguramente también será importante en el equipo. Referente a lo que me has dicho de Maxi, pues bueno, a ver, Maxi es un gran delantero, es la opinión que tengo de él, pasará como todos los delanteros por momentos mejores y peores de cara a la portería, pero lo que es innegable es que siempre ha estado cerca del gol y últimamente no ha tenido esa fortuna necesaria para el otro día en el gol que hacemos, pues el remate de cabeza suyo, en partidos anteriores los penaltis que hemos hecho han venido por acciones individuales suyas, bueno, ha participado de otra manera en los goles, es cierto que no ha tenido ese protagonismo, pero lo considero un jugador importantísimo y estoy seguro que de aquí al final pues tendrá más fortuna de cara al gol. Acabamos con APUN Media, con, ey, perdona, con VCF Media, con Víctor Barea, cuando quieras. Sí, hola, míster, buenas, por supuesto, las felicitaciones de los compañeros. Muchas gracias, gracias. Y luego quería preguntarle por el partido de mañana ante el Barcelona, enfocándolo desde la motivación de la plantilla. Decía esta semana Carlos Soler, uno de nuestros capitanes, que el Barça viene con muchas ganas, pero nosotros tenemos más porque lo necesitamos. Eso habla de la convicción de la plantilla de hacer un partido, podemos decir, entre comillas, perfecto, porque también lo decía el propio Carlos, para poder ganar al FC Barcelona, algo que, por ejemplo, hizo el equipo el pasado curso y esta misma temporada, como bien hacía usted alusión, en el Camp Nou estuvo muy cerca también de conseguirlo. Gracias. Sí, bueno, sabemos que hay que hacer muchas cosas bien para ganar a este equipo, porque es cierto que decía antes que venía de una derrota, pero que viendo, analizando todos los resultados anteriores, veías esa facilidad o esa capacidad goleadora y para sacar los partidos adelante, haciendo partidos de, creo yo, frente a un gran equipo, por ejemplo, como era la Real Sociedad, que la Real, podríamos decir, después de encajar seis goles, que no había hecho un mal partido y que encajó seis goles. Entonces, pues bueno, un equipo que si está inspirado, está acertado en la multitud de ocasiones que tiene en su siempre mayor posesión, pues te genera todas esas situaciones de peligro y si, como digo, está acertado, pues tienes pocas posibilidades de sacar algo positivo. Nosotros creemos que con nuestros argumentos, como ya demostramos en el partido de ida, podemos competir y que vamos a competir con este equipo. Y vamos a poner todo de nuestra parte porque realmente yo siento y creo que los jugadores también que tenemos esa necesidad y con esa necesidad hay que jugar los partidos. Más allá de que se necesiten más o menos los puntos, hay que jugar con necesidad porque es la única manera de dar siempre lo máximo y de aquí al final, como creo que se ha intentado durante toda la temporada, pero de aquí al final, si cabe, todavía hay que hacerlo mejor y hay que poner todavía más para conseguir cuantos más puntos mejor.